Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión Visual Basic que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, estábamos trabajando en el video pasado, vamos a cargarlo acá, el ejemplo en Visual Basic Estamos trabajando con nuestra página 2, que es el que nos permitía ir con el hipervínculo a la página 2 precisamente, y mostrar un resultado, pero vía URL Si, aquí, por medio de la propiedad Navigate URL, página 2.aspx, interrogación, valor milena Podríamos ver el valor impreso acá, en la etiqueta LBL resultado, porque lo capturamos acá por el request Ahora, vamos a hacer, aquí en esta página 2, vamos a colocarle un textbox y vamos a colocarle también un button Vamos a bajar un poquito acá, el LBL resultado Déjame ver acá, ya, un momentito, tengo que darle position absolute Así Me lo traigo acá Y al botoncito, tengo que colocarle también position absolute Vamos a colocarlo por aquí Perfecto Entonces, este señor, que está acá el texto El textbox Se va a llamar así TXT Postback Esa va a ser su función Y acá Y acá Disculpa Aquí le di a click Es en el botón, en el texto, le voy a colocar Aceptar Y al botón lo voy a llamar Btn Btn Aceptar Btn Sabenauta Es en el botón, aquí en las propiedades del botón Tenemos una propiedad que se llama postback url esta postback url puede llamarme a una página web cuando yo le de click acá en el botón, ok entonces vamos a colocar lo siguiente en el postback url vamos a colocar directamente página 3 punto aspx entonces vamos a necesitar crearnos una nueva web form en visual basic que se va a llamar página 3 punto aspx le damos a aceptar y tenemos nuestra página 3 aquí lo único que necesitamos es un label para imprimir el resultado vamos a posición absoluto y nos traemos el label hacia la parte central tiramos un poquito acá hay 24 perfecto y el label lógicamente no le vamos a colocar texto pero si va a tener un lvl resultado lógicamente lógicamente cibernauta como esta es la página que recibe aquí por accidente abrí click pero al darle click aquí directamente él va a llamar a página 3 no es necesario programarle aquí ningún evento si lo que si tenemos es que cargar aquí el evento page load de página 3 para poder recibir el request de la página 2 si entonces ve una cosa el botoncito se llama btn aceptar vamos a hacer una prueba vamos a hacerle doble click acá tenemos a page load y lvl resultado punto text va a ser igual a request dentro de comillas le colocamos lo que necesitamos que sería el nombre y lo llevamos a toString el nombre del control en este caso el nombre del control es btn aceptar btn aceptar bien vamos a guardar todo y vamos a proceder a ejecutar tenemos algunos errores vamos a ver un momentico página 2 aspx en la línea 8 en la línea 8 vamos a hacer algo acá esto a veces es bueno que pase porque podemos entonces mostrar acá como aquí en options hay una opción en text editor todos los lenguajes que es line numbers le damos ok y aquí vemos que la línea 8 es esto que está acá el sub que está allí ven esto que está acá es donde tenemos el problema bueno lo que hacemos es que lo suprimimos guardamos y vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar a default como página de arranque set as start page pasamos a ejecutar ahora sí entonces me dice clic para ir a la página 2 en la página 2 se lo va a mostrar por url lo que vemos abajo aspx pagina 2 punto aspx valor igual milena el mensaje va a ser milena pero si yo le doy aquí aceptar le coloco cualquier cosa le digo aceptar que va a pasar me va a tomar el texto del botón más no lo que coloque en la casita de texto porque bueno simplemente porque eso fue lo que yo le quisiera si nos vamos acá vemos que estamos haciendo un request del btn aceptar ahora como quieres si quieres que se muestre en realidad lo que manda la cajita de texto entonces tenemos que cambiar el nombre por txt postback vamos a colocarlo aquí alfabético txt postback entonces esto es lo que vamos a colocar aquí ahora en el request txt postback perfecto guardamos y ahora procedemos ejecutar nuevamente vamos a darle clic para ir a la página 2 sale milena esta es la página 2 ahora nos vamos para la página 3 cuando le demos aquí aceptar pero vamos a colocar ismael el nombre de mi papá si le damos aceptar y ahora me sale ismael entonces de esta manera cibernauta hemos hecho un breve recorrido en estos videos por lo que es el ejemplo número 4 trabajando con cierta cantidad de archivos vimos en lo que era el contenido del global punto asax global asax como se manejaban las sesiones como se configuraban allí ciertas configuraciones para la redundancia que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso está previsto un curso avanzado luego de este para profundizar un poco más en el ASP.net tanto en C Sharp como en Visual Basic pero ya hemos visto las partes más importantes que quería antes de pasar al uso del depurador que lo vamos a comenzar a ver en el video número 12 de este curso te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video hasta entonces